Hoy nos convoca a una conferencia que se llama Bullying y Cyberbullying, pista para salir del laberinto. Es una propuesta que se hace a partir de un proyecto de la SPU, que se llama Sigamos Estudiando. En función de esas articulaciones que hacemos en base a ese proyecto con nivel medio, con las escuelas secundarias, con nivel superior, con algunas primarias, vienen dando necesidad de capacitación a los docentes en relación a esta problemática que es muy frecuente en las escuelas de Chilecito y en todos los niveles educativos. Para poder, de alguna manera, no decimos erradicarlo porque sería como bastante utópico, pero sí disminuir al máximo posible estas situaciones que dañan a quien las efectúe y a quien las recibe. Para mí es un honor que me haya invitado a la universidad para trabajar con docentes, público en general. Creo que, bueno, tengo más docentes entre el público para trabajar Bullying, Cyberbullying, estrategias y de prevención. Pero básicamente lo que yo busco siempre en los primeros encuentros es que podamos delimitar de qué estamos hablando cuando hablemos de Bullying y qué cosas cotidianas uno hace que favorecen la construcción de situaciones de Bullying. La necesidad también de abordar y de saber dónde uno puede estar plantado como para prevenir, detectar e intervenir a tiempo. Bueno, yo soy una convencida de que esto va a seguir sucediendo. No es que no va a suceder. Va a intentar, los chicos van a intentar, van a mostrar esto que plantean cuando hacen Bullying, pero si el adulto está parado donde tiene que estar, esto no avanza. Si nosotros vemos a nuestro hijo, nuestra hija, que está siendo humillado por sus pares, tenemos que mostrar que hay otras maneras de vida posibles. Entonces, no exponerlo, no ir al choque a la escuela, no armar un escenario más grande que el que ya tuvo, sí escucharlo y validar esa emoción, validar lo que le está sucediendo, no considerar que es algo que se va a resolver solo, que a todos los chicos le pasa o que es necesario para crecer, sino realmente darle identidad a ese sufrimiento en función de la edad que tiene y después acordar con él que es necesario que vayamos a trabajar con la escuela. La primera actividad en la que me toca participar es hacer la presentación en esta serie de actividades que están programadas desde el Departamento de Salud y Educación dentro de un programa que baja de la SPU y fija un poco, empezar a cumplir la palabra que daba en el discurso del día viernes, esto de trabajar interinstitucionalmente, de involucrarnos en una problemática social como es el bullying, y particularmente el ciberbullying, y hacernos con otros órganos que actúan con otros actores sociales, como en este caso con la función ejecutiva municipal, la función legislativa, que ha declarado de interés municipal esta disertación de la doctora María Zismak. Así que, bueno, contento por eso porque es lo que pedíamos una universidad que se involucre en los problemas sociales para tratar de resolverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!